La Cámara de la República 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 Estamos haciendo los trámites de la Cámara para poder definir la situación, el estatuto de la propiedad Porque nosotros éramos financieros de la empresa entonces ahora podemos considerar que vamos a ser parte de la operación que eventualmente puede llevarse a la empresa ¿Hay alguna traba estatal? No, traba legal porque un acreedor tiene que pasar por el proceso de sumar hasta la independencia ¿Qué tiempo podría tardar entre que eso se resuelve y se pone a funcionar? 60 días considero Don Pepín termina el año fiscal La situación termina el año con muchas movilizaciones muchas quejas de la población llamando a un fin de la impunidad muchas situaciones en todo el país ¿Cómo valora usted el año 2017? Yo lo valoro como un año de progreso y un año con todos los activados que tiene la República Dominicana y cualquier país del mundo Yo realmente considero que la corrupción sigue siendo un problema mundial pero también considero que el daño mayor muchas veces es que la población pierde la noción de lo correcto y existe mucha insistencia por ejemplo en casos aislados de corrupción lo cual es correcto y deben ser aclarados y perseguidos pero hay un daño mayor que la metástasis de la corrupción que hace muchas veces en el pueblo y entonces el pueblo tiene varios millones de aspirantes a corruptos que en potencia es una metástasis peligrosa que hay que evitar que suceda en las sociedades del mundo entero ¿El panorama político cómo te lo evita? ¿Cómo se evita entonces? ¿Cómo se evita que esa metástasis se expanda? Bueno, se evita primero con una justa restribución de la riqueza para evitar que pues... Miren, el día que alguien descubrió cómo hacerse rico rápido, fácil y cómodamente sin trabajar, sin estudiar y sin hacer esfuerzo y sacrificio ahí se dañó la cosa porque ese es el método que a todo el mundo le gusta nos gustaría todo hacernos ricos sin trabajar por ejemplo, nosotros en la familia tenemos 100 años trabajando y se trabajó en una forma demencial pero así hay muchos otros que trabajan también y a veces tienen más éxito o menos éxito pero lo importante es hacer lo que hay que hacer en cuanto a evitar que eso suceda el Estado debe de corresponder con un reconocimiento por ejemplo de los funcionarios públicos consagrados como existen ahora legisladores y funcionarios normales que puedan tener el futuro asegurado para que no vean un mal ejemplo de la juventud de decir, yo me voy a sacrificar trabajando para el Estado y al final de cuentas termina con una perdón, con una pensión exigua que no se le puede pedir heroísmo a la gente a la gente tú no le puedes pedir a una gente joven heroísmo que trabaje, que trabaje y que se dedique, que sea honesto y demás sin que vea su futuro y su reconocimiento asegurado y el Estado debe establecer muy claro una línea divisoria entre el buen funcionario el honesto funcionario y el que no lo es tiene que haber dos líneas definidas muy claras ese es mi modo de ver las cosas ¿Los retos para el próximo año que tiene el país? Los retos son los mismos que tiene el mundo y que tiene todos los países yo creo que en la República Dominicana hemos mantenido y cruzado un tremendo problema mundial que ha sido la crisis sin grandes daños a mí una vez el presidente Bush el joven, el último en un almuerzo que tuve con él aquí cuando vino por el periódico El Sting que es del grupo de nosotros y David Collado que nos trajo también me dijo ¿Cómo se manejaron ustedes en la República Dominicana con la crisis? y yo digo bueno, mejor que ustedes nosotros nos caímos del piso 2 y ustedes del 10 ¿El panorama político Pepín cómo usted lo ve en República Dominicana? El panorama político de aquí es un panorama muy movido y muy flexible el cielo se nubla y después empieza a llover y de pronto sale el sol ¿Y cómo está ahora ese panorama? sobre todo con estos asuntos de las primarias abiertas que tienen los dos líderes del PLD aún no se ponen de acuerdo Ustedes me están haciendo preguntas como si yo fuera político No, pero es una persona que aporta ¿Cómo ve usted ese panorama? Yo pienso que todos esos panoramas se van a resolver con sentido común y con sentido patriótico y con sentido de que el interés primario por encima de toda individualidad es el problema colectivo de la sociedad dominicana y del pueblo dominicano no se puede anteponer el interés personal al interés del partido Muchas gracias Gracias pero tú te estabas